Bienvenidos, bienvenidas al Trotamundos Políticos, la videocolumna de esta semana que la dedicamos a un tema que se escucha poco, se ve poco en los medios, que es Haití y lo que está pasando en esa isla y lo vamos a hacer a través de un libro que acaba de publicar la Ibero León, la universidad, y que es de mi autoría y de Romina Vinci, una periodista italiana, un libro escrito cuatro manos que tiene toda una historia. Entonces brevemente se trata de este tema, El hambre de Haití, Terremoto, olvido y paradojas de la solidaridad, es el título, y es un doble diario de viaje, un doble reportaje, tanto fotográfico como de texto, sobre la experiencia que los dos autores tuvimos en Haití, en mi caso en 2010, justo después del terremoto que hizo más de 250 mil muertos, un millón y medio de desplazados, que fue una de las más grandes catástrofes, no solo naturales, sino también humanas y políticas y sociales de la historia, como vamos a ver el tema de la cooperación y el tema de las catástrofes naturales, no están aislados entre sí, sino que están entrelazados con la política, con el desarrollo, con temas económicos y sociales. Y entonces está mi diario de viaje de esa época, unos reportajes que publicamos en Italia, y pocos meses después llega a Romina, en 2011, a Puerto Príncipe, la capital de Haití, con la misma asociación con quien participé yo también en 2010, que es la Asociación de Universitarios y Unidades Motivados por un Haití de los Derechos, su presidente se llama Evel Fanfan, que fue la persona que nos hospedó, nos invitó y nos hizo conocer la realidad de los barrios como Cite Soleil, como Delmas, como el centro histórico de la capital y las regiones alrededor, todavía en la fase de primeras reconstrucciones, que no arrancaban a pesar de la gran ayuda internacional. Entonces todo eso nos movió a seguirle con el diario, los diarios de Romina también son muy interesantes, y en parte es un diario también fotográfico, entonces también tiene fotos de blanco y negro, a colores, el mismo libro. Y cómo contarles, ¿no? De todos estos años, la emergencia, hay emergencia tras emergencia en la isla, debido también a la inestabilidad política y a la herencia del pasado, del pasado colonial, y de la deuda también que se le cobró a Haití por ser el primer país de América Latina independiente, anti-esclavista, la primera República Negra, ¿no? Después de la independencia de Estados Unidos, después de la Revolución Francesa, esas ideas de rebelión también al yugo colonial francés sobre Haití, cundieron y pues provocaron también una revuelta que fue exitosa, ¿no? Entonces el primer país en 1804 independiente de América Latina, pero se le siguió imponiendo un régimen colonial por parte de Francia a través de la deuda, de las razones económicas, y ya en el siglo XX, el mismo Estados Unidos ocupó la isla por más de 20 años, manejó sus aduanas, entonces nunca tuvo la plena autonomía y plena soberanía, ¿no? Y después la época de las dictaduras, con padre y hijo de la dinastía de los Duvalier, el paramilitarismo, la represión, y aún así un pueblo que en los noventas logra tener su revancha de alguna manera y votar durante una época democrática al presidente Jean-Bertrand Aristide, que también, sin embargo, es defenestrado por dos golpes de Estado, hasta que llegamos ya a la época reciente, en 2004, se sale ese presidente, era su segundo mandato y llega también un régimen más represivo, ¿no? Y después llega el terremoto y una serie de inestabilidades ya no solo económicas, las víctimas, sino también políticas, y el cólera que fue importado básicamente por la misión de las Naciones Unidas, los cascos azules, ¿no? Eso ya está demostrado. Para decir que Haití siempre ha sido objeto de interés por su posición geopolítica en el centro del Caribe, de potencias extranjeras y ha sido militarizado constantemente también por esas mismas potencias, en especial Canadá, Estados Unidos, Francia y la ONU misma, que se comportó durante 13 años, de 2004 al 17, como un ejército de ocupación con funciones incluso de seguridad y de policía internas, ¿no? Entonces, esa era la situación geopolítica. Pero este libro también es un diario humano de viaje, de experiencias con comunidades eclesiales de base, con ONGs, con funcionarios de embajadas, con gente que vivía vivía en esa época, también en los campos que se hicieron, y se basa en algunas metáforas que describen un poco, un poco periodísticas, que describen cómo funcionaba la cooperación y sus paradojas, o sea, esa ayuda que no llega, esa ayuda que los haitianos no pueden controlar y que solo agencias internacionales manejan, etc. Entonces, todo eso está contado por algunas metáforas y reportajes dentro de ese libro, que lo recuerdo, está traducido al español, de una versión italiana, que desde 2012 se volvió a reeditar en 2015 y se actualizó hasta 2019, con lo que está pasando ahora, que comentamos al final, y ha sido traducido por Clara Ferri, ¿no? Al español ya actualizado al año 2019. Entonces, las metáforas, yo les decía, ¿no? Las ayudas selectivas, la República de las ONGs, las multinacionales de la solidaridad, hablan de un sistema que trata de ayudar, de cooperación al desarrollo, al desarrollo de Haití, pero realmente sesgan esa ayuda, se torna corrupción, se va a donde no tiene que ir, se va a megaproyectos, a inversión extranjera, pero no llega a la población, fragmenta el estado del bienestar, el estado social, en muchas ONGs, que son más de 10.000, por eso la República de las ONGs, y excluye a los haitianos de esa ayuda. La industria del hambre, que está reflejada en el título, el hambre de Haití no solo es un hambre física de las personas, ¿no? Un hambre material, sino que también es un hambre de libertad, un hambre de autonomía, un hambre de democracia, que se está viendo hasta la fecha con el movimiento del país bloqueado. Hay protestas en todos lados, hemos visto en Chile, en Ecuador, en Bolivia, por diferentes motivos, pero en Haití ya llevan un año y medio y decenas y decenas de muertos bloqueando el país y las calles por la corrupción política del presidente Jovenel Moise, por los escándalos, ¿no? De que se beneficiaron sus empresas con el apoyo venezolano, en ese caso, de Petrocaribe, de ese esquema de apoyo, más bien se fue a otros fines, ¿no? Y también a esa denuncia fuerte contra el presidente y entonces el país en la calle, un gobierno bloqueado, sin primer ministro y todavía más de dos años de mandato que faltan. Y entonces ahí esa situación y una represión muy fuerte. Y ya se fue la MINUSTA, que era la misión de la ONU en 2017, esa ocupación militar, como era percibida por muchos sectores sociales de Haití, extranjera, pero llegó a una misión para la justicia en Haití también, que ya no es propiamente militar, pero tiene algunas funciones también de control internacional. Y bueno, entonces una situación tensa, interesante, que a partir del terremoto, del cólera, de esos dos diarios de viaje, pues se va nutriendo hasta el movimiento del país bloqueado del día de hoy, para tratar de explicar la realidad de hoy en día, en términos históricos, ¿no? Desde la época del siglo XX, de las dictaduras, hasta llegar al día de hoy, con algunas metáforas que nos hablan de esa experiencia que tuvimos yo, Romina, y que ahora tenemos traducida aquí, gracias a la Ibero León y a Clara Ferri como traductora, y a la Ibero León como editora de este volumen, que entonces pueden encontrarlo en Mercado Libre, se va a presentar también en la FIL de Guadalajara, en unos cuantos días, y también en la librería de la Ibero León, ahí lo pueden ver, pedir, y ojear, ojalá les interese para este país, que está como que muy poco tratado en los medios. ¡Gracias!